Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían queriéndose insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad, eran hijos de pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre, que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que nuestros frentes de lucha no batían en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república.